Pues una canción a una persona que se fue y... No, no me olvido. Lo hice y... Lo hice esta canción con muchas esperanzas y... Le voy a ir donde quiera que esté. Ven, ven desnuda bella, que te mire bien Que no hay traje mejor que el encaje de todo su lugar Ven, ven y no hagas preguntas, que yo ya lo sé Que si hay cielo seguro que vuelve a tu piel Ven, ven y trae tus dudas, que no sabré resolver Probemos mañana el destino, harás un papel Ven, ven un camino descalzo sin mando a tu paso Ven mi música, ruido, sin el ritmo y el latido de tu ser Ven, no digas nunca Ven, ven que enloqueceré Que tengo cada noche contigo tatuada en mi cielo Ven, ven que ya aprendí a querer Que ahora puedo entender Porque Adán vendió el paraíso por una mujer Ven, ven que me bebí el mar Queriendo olvidar Que el alcohol curó mi tristeza Pero no mi soledad Pero no mi soledad No mi soledad No mi soledad No mi soledad Veo mi camino descalzo sin mando a tu paso Veo mi música, ruido, sin el ritmo y el latido de tu ser Veo mi música, ruido, sin el ritmo y el latido de tu ser Veo mi lorsque Descanto sino a tu alufar Veo mi música y ruido Sin el ritmo del latido De tu ser, de tu ser Veo mi música y ruido Descanto sino a tu paso Veo mi música y todo, todo el ruido Sin el ritmo del latido De tu ser, de tu ser Ven, ven, ven Ven, ven Ven compartir, ven sin querer Ven, ven, ven Aunque sea de estar Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven